qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más qué gusto saludarles a todos ustedes porque bueno hay noticias importantísimas respecto a una de las figuras de esta selección de panamá en la copa américa 2024 como saben ha estado un poco apagado el tema de los fichajes cuando se creía que esta copa américa iba a ser una vitrina importante para estos futbolistas panameños pero no hay mucha información pero en las últimas horas se estaría definiendo lo que es el futuro de edgardo farinha el defensor de 22 años que asombró a todos en esta copa américa siendo uno de los puntos más altos para esta selección panameña en este torneo como saben el futbolista estaba cedido en el municipal vigente campeón del fútbol de guatemala y debido a su gran copa américa el club atlético independiente dueño de su ficha me imagino que ha empezado a recibir ofertas de equipos europeos y parece ser que el jugador ya tendría una decisión porque el municipal anunció la salida del futbolista de este equipo aquí pueden observar amigos el comunicado que presentó municipal respecto al futuro de farinha y dijo lo siguiente presten atención a este párrafo a raíz de la sobresaliente participación de edgardo isaac farinha winter en la copa américa 2024 con la selección de panamá municipal y el club atlético independiente resolvieron en conjunto considerar y analizar las diferentes propuestas que se han presentado esperando decidir en los próximos días la más conveniente para el desarrollo profesional y deportivo del futbolista y para ambas instituciones esto fue lo que dijo municipal respecto al futuro de edgardo farinha amigos mucho ojo con esto porque farinha habría ya recibido propuestas interesantes y como surgió durante la copa américa que el jugador estaba siendo asediado por equipos de la liga inglesa y también del feijero de países bajos vamos a ver qué pasa amigos esta es una noticia bastante alentadora porque todo parece indicar que edgardo farinha será la gran noticia para el fútbol panameño después de la copa américa 2024 aunque uno creería que más futbolistas debieron interesar a otros ojeadores pero al final parece ser que farinha será el punto más alto para esta selección tanto con su participación ante la necesidad que tenía la selección en ese momento debido a las enormes bajas que sufrieron en defensa pero al final parece que ese tema se resolvió y el técnico encontró a un central a futuro a un central que le puede dar muchas alegrías a esta selección y con 22 años salir del fútbol de concacaf amigos y quizás llegar al fútbol europeo será un enorme salto para este jugador espigado rápido fuerte técnico y que sin duda alguna sin duda alguna lo va a potenciar vamos a ver qué pasa en los próximos días recientemente fue dado de baja de municipal y todo parece indicar que europa será su próximo destino vamos a ver si es un equipo importante si es una liga importante y competitiva siempre y cuando esté en europa sus condiciones van a mejorar pero creo que esta copa américa le va a dar un espacio importante en el fútbol del viejo continente vamos a ver amigos qué opinan ustedes dónde le gustaría ver jugar a farinha dejámoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo